Quien de traidores de Fía lo sentirá algún día. Familia del Mundo, nos encontramos con Vanessa Villas. Preciosa bienvenida a esta nueva temporada. Muchas gracias por invitarme. Sí, muchas gracias por venir. No, la verdad, muchas gracias por el personaje que interpretas y por toda esta emoción que le estás metiendo, porque Tania no se puede acadecer un personaje fácil para interpretar. Pues mira, en realidad Tania siento que es un personaje bastante complejo, bastante sentimental, emocional sobre todo. Y es una chica muy linda, muy tierna, pero desafortunadamente está en las situaciones equivocadas y con la gente equivocada, ¿no? Entonces, para mí ha sido un placer poder interpretarla y un placer estar de nuevo aquí. Eso. Oye, Preciosa, yo quiero saber si alguna vez has vivido alguna situación similar a la del capítulo. Quizás no sé, querer que... Pues aquí hablamos mucho de querer complacer a los demás, ¿no? Antes de a nosotros mismos. ¿Alguna vez las has visto involucrada en una situación así? Pues mira, yo creo que todos, como humanos, en algún punto hemos llegado a querer encajar en los estándares, Ser parte de la sociedad. Y a mí me ha pasado bastante. Sobre todo cuando era más adolescente, está toda esta parte de querer encajar con los demás, formar parte de ese algo, ¿no? Y creo que ya conforme he crecido, he entendido que cada persona tiene su esencia, que no vamos a hacer réplicas exceptas de otras personas que a lo mejor lucen muy bien. Y pues nada, yo creo que todos hemos pasado por ahí alguna vez y Tania está transitando por ese valle ahora. Precioso, ¿algún consejo que le quieras dar a todas las chicas que nos ven aquí del nicho que quizás estén pasando por una situación similar y no sepan cómo manejarlo? Pues el consejo que les quiero dar es sean ustedes mismas. Realmente no necesitan que nadie las valide, no necesitan que nadie las incluya en su grupo o como en este caso como Tania, que su novia las acepta al 100%. Si alguien no te quiere y no te acepta, ahí no es. Familia, pues escucha. Para querer a otras personas hay que querernos a nosotras mismas. Entonces, mucho amor propio, salirnos de esa gente tóxica que tenemos alrededor y pues para adelante. Así es. Bande, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por este hermoso papel y por este hermoso dicho. Al contrario, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Familia, los queremos muchísimo. Y pues nada, esto fue una entrevista para el café más famoso... ¡De México! ¡Ve, Dios mío! 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 ¡Ve, Dios mío!